En representación del arzobispo José Luis Chávez Botello, quien acudió al Vaticano en Roma para promover la paz durante su visita con el Papa Francisco, el obispo auxiliar del arquidiócesis de Antequera, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, anunció que para el próximo 12 de diciembre se celebrará solemnemente a la Virgen de Guadalupe, donde la intención será interceder por la paz de la patria con las diferentes pronunciaciones eucarísticas como la procesión, misa, celebración de la palabra o el rosario. Sobre las posadas a celebrarse en capillas, templos y barrios, indicó que deben de hacerse para fomentar la paz de las familias y comunidades, donde el arquidiócesis realizará una posada el próximo 20 de diciembre a partir de las 7 horas, para después llevar a cabo una procesión por el Centro Histórico, culminando en un momento de encuentro de la Grey Católica, así como la entonación de los villancicos navideños por los diferentes coros invitados. Hay algunas personas o grupos con ganas de desestabilizar y de, pues inclusive afectar a los mismos que están manifestándose pacíficamente. Creo que ya se ha dicho, no solo por la Iglesia, sino por las autoridades civiles y organizaciones civiles, que la violencia solamente engendra más violencia. Hay todo el derecho del mundo a manifestarse. Es una causa justa, pero creo que tenemos que hacerlo sin dañar a terceros. Ya hemos estado golpeados de diferentes maneras, como para aquellos que exigen justicia, las estén cometiendo en su manifestación. Así, ante los manifestantes llamó a la lucha pacífica, ya que señaló que la violencia engendra más violencia. Manifestarse es justo, pero sin dañar a terceros, debido a que se puede lograr más apoyo de la ciudadanía. Cuando las manifestaciones son pacíficas, concluyó el Beato. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.